Cada año, entre septiembre y marzo, tiene lugar en Japón la caza de delfines. Los pescadores de Taiji, en el sudeste del país, acorralan a cientos de estos mamíferos en una bahía. Algunos de estos delfines son adquiridos por parques acuáticos, a otros los devuelven al mar y a la mayoría los matan para consumir su codiciada carne. Para los grupos ecologistas, se trata de una matanza inhumana. Luchan con los delfines hasta llevarlos a la caleta para matarlos y estos sufren múltiples heridas. Para matarlos, les clavan una vara de metal en la médula espinal. Los delfines no mueren en el acto. Tardan entre 20 y 30 minutos en desangrarse, sofocarse o ahogarse mientras los arrastran hacia la carnicería. Japón siempre ha sostenido que la matanza de delfines no está prohibida por ningún tratado internacional y que los animales no están en peligro. También argumentan que la caza es necesaria para proteger las zonas de pesca. La pesca de delfines es una de las industrias tradicionales de Japón y se lleva a cabo conforme a la ley. Es más, los delfines no están regulados por la Comisión Ballenera Internacional y cada país debe decidir cómo manejar este recurso. Los pescadores de esta pequeña bahía dicen que la caza de delfines es parte de su modo de vida y que en la zona se han cazado delfines y ballenas durante miles de años. Según la organización ecologista Sea Separate, en esta temporada ya se han matado cerca de 180 especímenes. Sin embargo, obtener datos precisos sobre esta actividad es difícil debido a que los pescadores bloquean la entrada de la caleta y cubren con toldos la zona donde matan a los delfines.